Es decir que vamos a hacer dulce. Sí señor, así es. Vamos a aprovechar una de las frutas que comienza a estar en estación, ya se empieza a ver en las verdulerías, a buen precio y a muy buena calidad. ¿Qué son los duraznos? Los duraznitos. De hecho, acá en Córdoba, en Colonia Carollo, se producen unos duraznos extraordinarios, así que se pueden conseguir muy buenos duraznos en los mercados, en las verdulerías, para disfrutar y aprovecharlos en este momento que realmente comienzan a estar en su mejor momento. Vamos a hacer hoy un pastel o un pie, mejor dicho. Un pie. Claro, un pie de duraznos. Un pie, como el lemon pie. Como el lemon pie. Sería duraz pie. Sería un peach pie. Peach pie. Exactamente, pero nosotros le vamos a decir pastel de duraznos. Muy bueno realmente para que lo agenden porque va a quedar buenísimo, ya van a ver qué interesante que es este plato. Y por supuesto, vamos a necesitar algo de duraznos, un poquito de limón, también vamos a utilizar algo de duraznos en lata, un poco de leche condensada. ¡Oh, qué rica! Riquísima, riquísima. Qué rica la leche condensada. Algo de manteca, un poco de azúcar, harina, un poco de fécula y algunos huevos, lagarto. Bien. Realmente es imperdible este pastel, por favor, tomen nota porque si lo vayan... Es fácil de hacer, ¿che? Es muy sencillo, lagarto. Está bien. Y realmente es riquísimo, fresquito para el verano, ideal para hacerlo en estos días que ya empieza el calorcito. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto va a salir esto? Bueno, vamos a ver el costo del plato de hoy. A ver, mirá. Por 30,55 podemos hacer el pastel increíble que vamos a preparar el día de la fecha, lagarto, ¿eh? 7,64 por cabeza, por porción. Exactamente. Una porción generosa, ¿no? Un pastel dividido en cuatro. Una porción generosa. Una porción muy generosa, ¿eh? Bueno, vemos en un ratito entonces cómo hacemos. Bueno, cómo no. Bueno, ya vengo Dante.